Vamos a meternos en un tema que tiene que ver mucho con lo que nos pasa día a día a los argentinos. El bolsillo de la gente duele, la economía duele. Sabemos que estamos viviendo en un país con más de 40 o 50% de pobreza. Y la verdad que el día a día se hace complejo. Y me parece a mí también, estamos en el peor momento de los últimos 30 o 40 años en cuanto al acceso a la vivienda. Hoy, no solo alquilar se hace complicado, sino que al mismo tiempo es muy difícil, de alguna manera, es casi utópico comprar una casa. Y para los jóvenes, para aquellos jóvenes que tengan la utopía de comprar una casa, se les hace muy difícil el día a día. Pensemos que inclusive la actual ley de alquileres ha hecho que los alquileres sean cada vez más caros y cada vez más difíciles de acceder. Hay un número que es concreto. Más del 25% de los argentinos y 3 millones y medio de personas sufren de algún tipo de déficit habitacional. Así de dura está esta cuestión. Y para eso estamos conectados con Iván Kerr, que es exsecretario de Vivienda de la Nación y que seguramente va a tener para contarnos no solo algunos datos, sino tal vez alguna propuesta o ver si de alguna manera se puede salir de esto. Iván, ¿cómo te va? Raúl, que te saluda de este lado. ¿Cómo estás? Raúl, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, hijo, igualmente. Muy bien. Bueno, preocupado, porque es un tema complejísimo el de la vivienda. El hecho de no tener dónde vivir, imagínate, uno lo puede decir, pero vivirlo es algo realmente tremendo. Vos seguramente tenés un poquito de luz sobre este tema. Seguramente tenés datos tan duros como los nuestros, ¿no? Y posiblemente tengamos en este ratito algunas certezas de tu boca. Contanos cómo está esta situación. Sí, la verdad que es un tema central, ¿no? Y que a veces, vos lo describías muy bien, abarca a millones de familias argentinas. El censo del 2010 da cuenta de los datos que vos decías recién, de 3 millones y medio de hogares en déficit. Aún no conocemos los datos del censo del 2022. Sí, seguramente habrán empeorado, digo yo. Todo indicaría que han empeorado, que es una tendencia, una mala tendencia, que viene de los últimos censos cada año. Por eso se habla de que ese déficit que tenemos es estructural, ¿no? Claro. Y nos tiene que poner en consideración este tema de hay que cambiar, ¿no? Y esa es un poco, si querés, la propuesta que viene haciendo Horacio Rodríguez Larreta y de incorporar este tema de la vivienda dentro de uno de sus ejes de gestión y de las propuestas que viene haciendo todos los argentinos. Porque, de vuelta, como bien decís vos, si seguimos haciendo lo mismo que es esta política de, con recursos del Estado, construimos barrios de viviendas sociales, vamos a tener este déficit estructural enorme que tenemos y que venimos arrastrando hace años y no le vamos a dar en el blanco, en la tecla de cuál es la solución que los argentinos necesitan. Sin duda. Es un déficit, Iván, perdóname que te interrumpa. Es un déficit complejo, pero también es un déficit, digo yo, político. La ley de alquileres, que ahora están prindiendo si se puede modificar o no, ha salido de una Cámara de Diputados que nos ha dejado en esto tan complejo y, digamos, seguimos esperando que la Cámara de Diputados resuelva algo respecto de esto, ¿no? El déficit empieza a ser también un tema político. Por ahí, el que marca también, vamos si querés un poco al tema alquileres. Tuvimos una mala ley votada en junio del 2020, aprobada en el Senado, con todo el voto del Frente de Todos. Sí, sí, sí. Listo. Pongámosle que se equivocaron. Pasaron tres años del tema, cambiémosla. Por Dios. Hubo 60.000 proyectos presentados de todos los colores políticos. Nosotros, de Juntos por el Cambio, propusimos el nuestro. Horacio lo está planteando en sus propuestas. ¿Qué hacer con la ley? Sí, claramente el mercado ha rechazado que los contratos se extiendan a tres años y, claramente, lo cual es lógico, el mercado ha rechazado que vos tengas que ajustar tu contrato al año por un índice que va a bajar la inflación en un momento que la inflación es altísima. Claro. Bueno, el gobernar es asignar prioridades y ocuparse. El que marca la agenda en el Congreso es el oficialismo. Sí, sí. Acuérdate que Cerruti, hace poco, dijo que era un tema local de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, no, no, no. Lo de Cerruti no, no. La población argentina que alquila, ¿no? Lo de Cerruti no merece el menor análisis, ¿no? Yo sigo sin comprender muchas de las palabras de Cerruti. Sin ir más lejos, hoy en la etapa de unos matutinos hay una enorme fila que se genera a todos los martes de gente que no tiene para comer y va a comer a Plaza de Mayo. Y a 25 metros está Cerruti diciendo que no hay pobres. Entonces, digamos, no tiene ningún análisis, no resiste ningún análisis. Pero digo, y es muy cierto, lo cierto es que la gente sigue esperando alguna respuesta, alguna solución. No solo en los alquileres, que es el tema que me estás comentando ahora, sino no tener acceso a un hábitat digno genera un país sin igualdad, básicamente. Bueno, vos hablabas recién del crédito hipotecario, ¿no? Argentina hoy tiene un 0,2% de su producto bruto en crédito hipotecario, que es lo mismo que decir nada. No hay acceso a la principal herramienta que el mundo entero utiliza para que las familias puedan cumplir el sueño de la casa propia. Es lo que hacen nuestros hermanos uruguayos, ni que hablar los chilenos, que en estos 30, 40 años de estabilidad económica han generado un mercado de crédito hipotecario enorme. No es solamente un crédito para los que más tienen. Todas las familias de ingresos medios, aún con subsidio del Estado, sea de tasa, sea de capital, aportando tierra, en el esquema que a vos más te guste. Hay para todos los gustos, pero la gente puede comprarse su casa. Que no hay nada más injusto que, mirá la realidad de la Argentina, todas las operaciones de compra-venta son en efectivo. O sea que solamente aquel, muy pocos, que tienen todo el dinero junto, pueden cumplir con su derecho a la vivienda digna. Nosotros, por el contrario, hace 30 años que venimos destruyendo los mercados hipotecarios, interviniendo, haciendo acciones del Estado que no hacen más que impedir que pueda existir financiamiento a largo plazo, que es lo que antes nuestros abuelos, ¿te acordás? No, por supuesto. Que se podían comprar su casa con el crédito hipotecario. Claro que sí, a 40 años. Y eso era dignidad. Sí, sí, sí. Y eso era dignidad, la gente se compraba su casa. Bueno, Horacio lo que plantea es, volvamos a recuperar esa herramienta fundamental. ¿Cómo se hace para tener un acceso al crédito hipotecario? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí. Bueno, claramente la madre de todas las batallas es la macroeconomía, ¿no? Con la inflación altísima como la que venimos sufriendo en la Argentina, imposible poder prestar a 30, 20 años como necesitan las familias para poder pagar por su casa. Lo primero es eso. Y ahí tenemos que dejar de mentirnos. No se puede gastar más de lo que se tiene. Hay que equilibrar las cuentas públicas. No se puede tener el déficit que tenemos hoy del gasto público, que se traduce ni millón monetario ni inflación. Y una de las consecuencias de ese gran impuesto a la pobreza es ausencia total de financiamiento a largo plazo. Nuestra propuesta ahí es crear un fondo compensador para que puedan hacer que las cuotas de los créditos se ajusten por los salarios, que es lo que la gente de API conoce, la variable a la que se puede obligar, y que de alguna manera de esa se garantice que pueda volver a existir el crédito hipotecario. Y otra de las buenas propuestas... Ahora tengo una pregunta respecto de eso, que me parece muy interesante, pero digo, el deudor va a pagar la cuota que se va a ajustar de acuerdo a los salarios, me parece genial. Ahora, el acreedor va a querer cobrarla de acuerdo a la inflación, porque no va a bajar de un día para el otro. Ahí es donde entra el fondo compensatorio. Ahí entra el fondo compensatorio. Lo que no podemos hacer es lo que pretende el gobierno, ¿no? Lo que pretende el gobierno es que los bancos ahora pierdan y pongan de su dinero para paliar la diferencia que existe entre los salarios y la inflación, ¿está bien? Donde el propio gobierno, el que en su impedicia en las cuentas públicas, ha provocado la inflación. Si vos los obligás para eso a los bancos en la Argentina, en la China o en cualquier país del mundo, te la van a tener que poner, rompiste los contratos, rompiste la seguridad jurídica y no la van a poner nunca más. La consecuencia de eso es que no hay más mercado de crédito para la Argentina. Sí, sí, no incentiva el crédito, por supuesto. Muchos de los bancos en la Argentina, hasta los propios públicos, vienen de capitales. No quiero dar nombres, pero sabés que muchos de los bancos principales minoristas de la Argentina son de otros países. Es más, es decir, en la Argentina no inviertas más. Poné toda la plata para prestarle a los uruguayos, que ahí hay seguridad jurídica, prestamos, hacemos nuestro negocio, porque al final del día tienen que hacer su negocio. Después subsidiemos la tasa, veamos cómo hacerlo más accesible. Pero si nosotros le decimos, pónganla ustedes, va a ser como una única vez para resolver el autochocado, pero no va a haber más. Lo que nosotros proponemos es, no, creemos un fondo compensador. ¿Y de dónde sale ese fondo compensatorio? ¿De dónde sale? Porque en este contexto inflacionario y en esta realidad, que insisto, va a llevar unos años modificarse, ¿cómo se plantea ese fondo compensatorio? Hemos hecho las cuentas de todo esto y lo que nosotros decimos es que se incorpore al crédito hipotecario, un seguro, ¿está bien? Muy técnico si querés, pero la ley de inversión productiva que se sancionó en el 2017 durante el gobierno de Macri, una de las cuestiones que incorporó, que no existía en la legislación argentina, es la posibilidad de que existan seguros hipotecarios. Vos pagues junto con la cuota de tu crédito un seguro, hemos hecho los cálculos y eso da un 1%, 1,5% del valor de la cuota, vaya a este fondo compensador y entonces ese fondo sí articule de que cuando inflación es más que salario, paga el fondo la diferencia y cuando salario es más que inflación, al revés, recupera. Entiendo. No es algo que no ha funcionado en otras partes del mundo, lo tienen en varios países de Latinoamérica, aún sin tener una situación tan inestable como la nuestra, a la larga el sueldo y el salario terminan equiparándose, si no hay país posible, pero claramente en la Argentina de hoy tenemos salarios que en los últimos años han perdido frente a la inflación. Entonces, ¿cómo recuperar el crédito? Hay que bajar la inflación, si no, no hay posibilidad de largo plazo. Y con los créditos para adelante tenemos que incorporarles un seguro, llamémosle seguro contra la inflación de Argentina, que permita compensar las diferencias entre salarios sin inflación. Si no existiera esta variable y solamente prestáramos sin indexación de salarios sin inflación, ya los famosos créditos UBA, tenemos lo que tenemos hoy, que es todo ese riesgo, el banco te lo pone en la cuota y la cuota es impagable, no entra ninguno, no sirve la herramienta. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Está clarísimo, está clarísimo. Me parece una propuesta interesante. Me gustaría ir ahora, si te parece, respecto de los alquileres, ¿no? Alquilar de alguna manera, no sé cómo, tenemos que hacer que no sea imposible. Digo, ¿cuál es la propuesta? Y más allá me imagino será derogar la ley vigente, ¿no? Bueno, ahí creemos que primero tenemos que todos amigarnos con la idea de que alquilar es una opción más de la política habitacional moderna, ¿no? Quizás en la Argentina estamos muy acostumbrados a que... Sí, crecimos con el sueño de la casa propia, sí, 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 viene de nuestros abuelos y demás, pero es verdad, en el mundo entero se alquila, sí, sí. En un mundo... Los jóvenes están en una ciudad trabajando, van, vienen, tienen mucho más movilidad que la que teníamos nosotros y demás, y de repente no quieren tomar un crédito a 20 años porque dicen, no sé, hoy estoy acá, mañana me sale un trabajo allá. Bueno, y alquilar es una opción posible. De vuelta, tenemos que hacerla posible porque no lo es en Argentina. ¿Qué es lo que hay que modificar? Claramente tenemos que dar libertad de acción a que las partes puedan acordar cómo ajustar sus contratos y no meter el pie del Estado donde no tiene que meterlo. Es decir, acá los contratos se ajustan así cada un año y con este índice que además es abajo de la inflación. Porque aunque no nos guste lo que automáticamente produce es que la oferta se retrae. El privado dice, no, no pongo mi vivienda en alquilar. Y además tenemos que generar esquemas de garantías y seguros. No existen en Argentina. Todos los países de Latinoamérica, porque si me comparas con Suiza, bueno, no es nuestra realidad. Entra a Uruguay, lo primero que te dice el Ministerio de Vivienda es que querés alquilar, te damos un seguro para alquilar o te damos una garantía. Vas al Ministerio de Vivienda de Chile, alquilar es alquilar social. El Estado te ayuda a pagar la cuota que además genera una enorme incorporación al sistema financiero de familias que hoy son informales y que luego pueden acceder a un crédito porque demostraron que son buenos pagadores de su alquiler. Nada de eso existe en Argentina. La política de vivienda no se ocupa del tema. No hay un desarrollo en ningún programa, salvo en la Ciudad de Buenos Aires, de desarrollo alquiler. Y ahí Horacio está planteando, generemos esquemas de garantía. Ahora, bien como decís vos, si no anduvo la ley, no nos pongamos colorados, todo el tiempo que estamos perdiendo en familias y gente que no puede alquilar, modifiquemos la ley y vayamos a una suerte de veraz de alquiler que no existe, donde vos podés decir, mira Raúl vine alquilando hace 10 años y siempre cumplió muy bien con sus contratos. Es un buen inquilino. Pocas garantías tenés que pedirle porque no es un producto riesgoso. Y por el contrario, Iván, te pongo yo como ejemplo, me pongo a mí como ejemplo, tiene un juicio por desalojo porque dejó de pagar su alquiler y nunca pagó. Bueno, a este cuídate, pedile una garantía, toma todos los recaudos que puedas dar. Lo tenemos para sacar un crédito, que vos vas a pedir un crédito y tenés tu historia financiera y te dicen si vos sos condición 5 y tenés, no sé, 25 cheques rechazados y quebraste, bueno, nadie te va a prestar. Ahora, me parece interesante en principio que la actualización surja de alguna manera de acuerdo entre las partes. Pero digo, más allá de estas garantías que se le ofrecen al inquilino, ¿se le va a ofrecer alguna suerte de facilidad para acceder a esas garantías también? También recordemos que están las comisiones y otras cuestiones, ¿no? Bueno, ahí sí hay que hacer que las comisiones lógicamente no sean excesivas. Eso está en la ley y se ha respetado. En eso ha sido un paso para adelante. El Estado tiene que intervenir ahí, ayudando y decir, bancos públicos, ustedes den garantías más baratas, hasta que pueda existir un mercado que hoy no existe. Y, si querés, nosotros durante el gobierno de Macri, hemos planteado que en los sectores de más bajos ingresos, que de vuelta, eso hay que determinarlo según cada jurisdicción, bueno, vos puedas decirte, ahí sí hay un inquilino más indefenso, pongámosle una variable de ajuste tal, ¿no? Por ejemplo, puede ser salario. Ahora, en inquilinos de mayores ingresos o medios, cuando vos pones, yo Estado te fijo cuáles son las condiciones, es lo mismo que planteábamos de la crédito hipotecario. Ahí el mercado automáticamente dice, hay inseguridad jurídica, no pongo mi vivienda en alquiler, ¿no? Y esa confianza la tenemos que recuperar. Te doy un detalle último, no existen en Argentina desarrolladores que construyen viviendas y las ponen en alquiler, como hay en otros países. El propietario que pone una casa en alquiler en Argentina es una familia, una persona, un matrimonio, lo que fuere, que hizo algún ahorro durante su tiempo y tiene ese departamento que le sobra y lo pone para generarse una renta extra. A veces, no sé, familias jubiladas que no están en su comunicación y ponen su departamento. Bueno, hay que incentivar eso, buscar, ¿te acordás la vieja ley de Alfonsín de alquileres urbanos? Sí, me acuerdo. Que decía, daba incentivos fiscales a que se construya viviendas para poner en alquiler. Para alquiler. Por la positiva. En vez de ir por, como propone el gobierno actual, te voy a ir a buscar la vivienda vacante y te la voy a poner con un impuesto más gravoso. Peor, mayor retracción va a haber de la oferta. Incentivarlo. Y eso también es un poco lo que Horacio está proponiendo. Lo viene haciendo en la ciudad de Buenos Aires con un crédito para que puedas alquilar, para cubrir lo que decías vos, la garantía, el anticipo, la comisión inmobiliaria. Hay que hacerlo a nivel país, ¿no? Y en eso se ha perdido un gran tiempo en todos estos años. Así es. La propuesta está hecha y es más interesante. Como decimos acá con Gustavo, nosotros anotamos y ojalá esto cuando, si es que logran ser gobierno, ahí estaremos atentos para ver que se cumpla. Por supuesto, Iván, en principio ha sido muy atento y muy concreto y muy claro. Así que te agradecemos muchísimo por este rato. Dale. Gracias a ustedes. Un saludo grande y de vuelta, gracias por poner este tema en la agenda que es muy importante. Absolutamente. Así es. Gracias a vos. Un abrazo enorme. Era Iván Kerr. Saludos. Muchas gracias. Exsecretario de Vivienda de la Nación, hablando de un tema realmente complejo para la realidad de cada uno de nosotros.